Una revelación reciente ha despertado la intriga y el asombro entre científicos y entusiastas del espacio. Bill Nye causó un gran revuelo al revelar que la Voyager 1 había detectado 300 objetos masivos en el espacio. Esta revelación no solo ha capturado nuestra imaginación colectiva, sino que también plantea profundas preguntas. ¿Qué son estos objetos y de dónde provienen? Los misterios, insinuados por este asombroso descubrimiento, están siendo desentrañados. Durante casi 50 años, las misiones Voyager nos han proporcionado algunas de las primeras y más extraordinarias maravillas de nuestro sistema solar. Sorprendentemente, estas misiones no fueron diseñadas para durar tanto tiempo. En la década de 1970, Michael Minovich tuvo una idea innovadora. Una nave espacial podría usar la velocidad de un planeta para propulsarse más lejos en el sistema solar. Inicialmente planeada para durar solo cinco años, la misión Voyager ha superado con creces estas expectativas. La Voyager 1 y la Voyager 2 se lanzaron con semanas de diferencia en el verano de 1977, con el objetivo de explorar Júpiter y Saturno, y estudiaron exitosamente estos gigantes gaseosos. Pero no se detuvieron allí. La Voyager 2 realizó las primeras observaciones de Urano en 1986 y de Neptuno en 1989. Estos sobrevuelos de cuatro planetas le valieron a la misión el nombre de Voyager Grand Tour. En lugar de concluir su misión, las resistentes naves Voyager se fijaron un objetivo aún más ambicioso, explorar el espacio profundo. Cuarenta y seis años después, la Voyager 1 y 2 siguen viajando y recogiendo datos científicos esenciales del cosmos. En un anuncio innovador en 2013, la NASA reveló que la Voyager 1 había entrado en el espacio interestelar, la región entre las estrellas más allá de la influencia de las partículas y campos magnéticos del Sol. Es como pasar de un océano tempestuoso a un pacífico desierto lleno de estrellas. La historia de las Voyager continuó en 2018, cuando la Voyager 2 también entró en esta vasta región, a 17.700 millones de kilómetros del Sol. Las Voyager 1 y 2 son las únicas naves espaciales que se han aventurado en el espacio interestelar. Estas pioneras naves espaciales han estado estudiando cómo el medio interestelar interactúa con el viento solar de nuestro Sol. Las Voyager 1 y 2 de la NASA han sido nuestra principal fuente de información sobre la heliósfera, un escudo protector que envuelve nuestro sistema solar. La heliósfera es moldeada y ajustada por el viento solar, una corriente continua de partículas cargadas emitidas por el Sol. Las Voyager 1 y 2 han actuado como reporteros cósmicos, enviando valiosa información sobre este escudo celeste. Toda esta información converge en la heliopausa, el límite oficial de nuestro sistema solar, que marca la transición del viento solar a la vasta extensión del espacio interestelar. Las naves espaciales Voyager de la NASA han proporcionado nuevos y valiosos conocimientos sobre el espacio interestelar. Un descubrimiento notable es que los rayos cósmicos son tres veces más intensos, más allá de la heliopausa, en comparación con el área protegida de la heliósfera. Esta diferencia es como comparar la tranquilidad de un patio trasero con la bulliciosa actividad de una calle concurrida. Sin embargo, hay más en este drama cósmico. Los expertos de la NASA no se detuvieron en los descubrimientos del Voyager, sino que integraron datos de misiones posteriores con las observaciones de las Voyager, creando un retrato detallado de nuestro Sol y su compleja interacción con el espacio interestelar en un gran espectáculo cósmico. El año pasado, los científicos de la NASA revelaron un sorprendente hallazgo. La Voyager 1 captó un zumbido bajo que coincidía con las vibraciones detectadas en pequeñas cantidades de gas flotando en el vasto vacío del espacio interestelar. Nicola Fox, jefa de la División de Heliofísica de la NASA en Washington, subrayó la importancia de las misiones Voyager, afirmando que en los últimos 46 años, estas misiones han sido cruciales para proporcionarnos este conocimiento y han cambiado nuestra comprensión del Sol y sus efectos de maneras que ninguna otra nave espacial puede. Las Voyager 1 y 2 dependen de un sistema de energía alimentado por plutonio. Sin embargo, a medida que el plutonio envejece, produce menos calor, causando que las Voyager pierdan potencia. Frente a este desafío cósmico, la NASA tuvo que tomar decisiones difíciles. Algunos sistemas, como los calentadores destinados a mantener los instrumentos calientes en las heladas extensiones del espacio, fueron apagados. Pero aquí está la sorpresa. A pesar de las expectativas, los cinco instrumentos han estado funcionando bien desde 2019, desafiando todas las probabilidades. Los expertos de la NASA están perplejos, preguntándose cómo las Voyager siguen funcionando a temperaturas que normalmente congelarían otras naves espaciales. Este misterio profundiza el notable legado de estos valientes pioneros espaciales, añadiendo otra capa de maravilla a su historia. Los bordes exteriores de nuestro sistema solar están sorprendiendo a los astrónomos con un comportamiento inesperado. La heliopausa, que actúa como límite entre nuestro Sol y el espacio interestelar, no se está quedando quieta, sino que se mueve y crea ángulos extraños, dejando a los científicos asombrados y perplejos. En mayo, la Voyager 1 experimentó un evento inusual durante sus operaciones regulares. La parte de la nave encargada de controlar su antena de alta ganancia, conocida como el Sistema de Control de Actitud y Articulación, AACS, comenzó a enviar datos confusos en lugar de la información habitual sobre la salud y el estado de la nave. Era como si la Voyager 1 tuviera problemas para comunicarse de manera efectiva, similar a cómo una persona podría luchar para hablar con fluidez debido a una afasia electrónica. Desde nuestra perspectiva en la Tierra, parecía que la Voyager 1 estaba experimentando una confusión electrónica. Los datos que enviaba eran aleatorios o carecían de coherencia, según explicó la NASA en su momento. Curiosamente, a pesar de estos extraños datos, la Voyager 1 parecía estar funcionando perfectamente bien. Su señal de radio se mantenía fuerte y estable, indicando que la antena seguía apuntando hacia la Tierra, lo cual contradecía lo que el AACS estaba indicando. Añadiendo más intriga, los instrumentos científicos continuaron sus operaciones sin ningún problema, sin darse cuenta de la anomalía en el AACS. Además, el sistema de protección de fallos de la nave espacial, diseñado para responder a fallos graves poniendo la nave en modo seguro, no fue activado por este evento. Afortunadamente, la NASA identificó rápidamente el problema. Resultó que el AACS estaba utilizando un ordenador que había estado inactivo durante años. La solución fue simple, enviar un comando para cambiar al ordenador correcto para esta transmisión de datos. Sin embargo, el misterio de por qué el AACS actuó extrañamente en primer lugar permanecía. La NASA sospechaba que un comando incorrecto de otro ordenador a bordo podría haber causado el problema. Aunque este incidente no supuso un riesgo significativo para la seguridad de la Voyager 1, la NASA está investigando para prevenir ocurrencias similares en el futuro. La Voyager 1 ha estado explorando el espacio interestelar por más de una década, fuera del campo magnético del Sol, un escudo magnético similar al de la Tierra que protege contra los rayos cósmicos y otras radiaciones espaciales, actuando como una armadura cósmica. Al igual que los ordenadores en la Tierra, pueden enfrentarse a partículas de alta energía y radiación solar. Los ordenadores a bordo de la Voyager 1 también encuentran estos obstáculos. A veces, estas partículas energéticas pueden interactuar con los chips de los ordenadores, provocando pequeños errores de memoria que se acumulan con el tiempo. Susan Dohut, la directora del proyecto Voyager 1 y 2, proporciona una perspectiva cósmica al mencionar que encontrarse con estos misterios forma parte de la norma en esta fase de la misión. Estas naves espaciales han realizado un increíble viaje durante casi cinco décadas, superando con creces la duración prevista de su viaje. Hace aproximadamente 14.000 millones de años, se encuentra un misterio en los anales del tiempo. Un misterio del cual no tenemos conocimiento alguno acerca de lo que sucedió antes de ese momento. En las últimas cinco décadas, la sonda Voyager 1 ha llevado a cabo una asombrosa travesía a través del espacio, proporcionándonos una abundancia de información y descubrimientos de manera continua. Recientemente, la Voyager 1 dirigió su cámara de vuelta hacia la Tierra, capturando una imagen que podría ser descrita como una instantánea única de nuestro planeta, que apareció como un diminuto punto azul pálido en medio del vasto espacio. La magnitud de este descubrimiento inicialmente parecía increíble, pero los científicos han examinado minuciosamente los datos y confirmaron su autenticidad. En este momento, la Voyager 1 ha transmitido aún más información desconcertante, respaldada incluso por el renombrado científico Neil deGrasse Tyson, al detectar la presencia de 830 objetos celestes en movimiento a través del espacio. ¿De qué se trata? ¿Qué son estos más de 800 objetos? Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, asegúrate de darle me gusta a este video y activar la campana de notificaciones. Recientemente, la Voyager 1 ha realizado un hallazgo sorprendente. Este, actualmente, se encuentra a una distancia de más de 14.500 millones de millas de la Tierra y ha detectado 830 objetos no identificados mientras viaja por el espacio. Estos objetos son completamente nuevos y desconocidos para nosotros, desafiando nuestras expectativas previas. Una posible explicación de este inesperado descubrimiento podría estar relacionada con el envejecimiento de los componentes de la nave espacial. La Voyager 1 comenzó su viaje en 1977, lo que significa que sus sistemas electrónicos tienen más de 45 años. En circunstancias normales, se esperaría que el hardware tan antiguo muestre signos de desgaste o incluso falle. Sin embargo, la Voyager 1 ha sido notablemente resistente, en parte gracias a sus sistemas informáticos redundantes, que consisten en dos conjuntos de componentes informáticos. Esta situación resultó altamente inusual y se calificó como una anomalía debido a que la señal se manifestó de manera abrupta e inesperada, presentando un desafío desconcertante para la investigación. Aunque la anomalía provocó un ligero retraso en la comunicación, la nave espacial Voyager 1 continuó respondiendo a las instrucciones del control de misión y la antena de la nave siguió apuntando hacia la Tierra. Para asegurar la recepción y ejecución de comandos. Curiosamente, la anomalía no activó los sistemas de protección diseñados para poner la nave espacial en un modo seguro, como suele ocurrir en situaciones irregulares. La Voyager 1 continuó con sus actividades y no entró en un estado de desactivación de protección, lo que añadió complejidad al misterio. Tras una investigación exhaustiva, se logró rastrear la anomalía hasta un subsistema de control antiguo que tenía la responsabilidad de orientar la nave espacial. Este subsistema estuvo transmitiendo datos de manera involuntaria a través del ordenador de a bordo, lo que provocó la corrupción de datos. La incógnita persistió. Había realmente más de 800 objetos allá afuera. La confirmación de este descubrimiento se vio demorada debido a la considerable distancia entre la Voyager 1 y la Tierra, lo que provocó retrasos en la comunicación. Finalmente, la solución a este misterio implicó redirigir los datos de telemetría hacia el sistema informático, lo cual se llevó a cabo con éxito y con un riesgo mínimo. Investigar esta anomalía resultó desafiante debido a los extensos retrasos en la comunicación generados por la gran distancia entre la Voyager 1 y la Tierra. La nave espacial se ubica ahora a unos 14.600 millones de kilómetros de la Tierra. La señal de radio lleva mucho tiempo para viajar de ida y vuelta, lo que provoca un notable retraso en la comunicación. Este retraso representó un desafío importante para el equipo de la misión. Llevar a cabo sus tareas requería una minuciosa planificación, la emisión de comandos con precaución y la paciencia de esperar mucho tiempo antes de recibir una confirmación por parte de la Voyager 1. Este proceso de comunicación, aunque limitado por la distancia, tenía el potencial de develar los secretos del espacio y de estos objetos detectados. La red de espacio profundo, DSN, de la NASA, a través de la transmisión de comandos a la velocidad de la luz, desempeña un papel esencial en este proceso de comunicación. Esta red global está compuesta por grandes antenas de radio estratégicamente ubicadas en todo el mundo para establecer conexiones cruciales con naves espaciales que exploran nuestro sistema solar y más allá. El DSN facilita la comunicación bidireccional entre la Tierra y las misiones de exploración del espacio profundo, además de llevar a cabo observaciones de radar y radioastronomía para enriquecer nuestro conocimiento del espacio. Este esfuerzo colaborativo involucra a múltiples agencias espaciales, incluyendo las redes de espacio profundo de naciones como la Unión Soviética, China, India, Japón y el sistema de seguimiento de la Agencia Espacial Europea. En conjunto, estas agencias trabajan en cooperación para explorar e investigar los enigmas del espacio. El DSN opera a través de tres instalaciones de comunicación en el espacio, ubicadas aproximadamente a 120 grados de distancia entre sí. Estas instalaciones se ubican en Goldstone, California, Madrid, España y Canberra, Australia. Este posicionamiento estratégico asegura una amplia cobertura y observación de naves espaciales a medida que viajan por el espacio. Este enigma espacial depende de la infraestructura de la NASA para mantener conexiones cruciales con la Tierra. La red en cuestión se compone de tres estaciones terrestres en nuestro planeta, cada una de las cuales está equipada con una imponente antena de 30 metros de diámetro. Esta antena especializada desempeña un papel esencial en la comunicación con la Voyager 1, permitiendo la transmisión y recepción de ondas de radio, particularmente aquellas que están dirigidas hacia la Tierra. La Voyager 1 generalmente realiza el canal 18 de la red de espacio profundo para enviar datos fundamentales hacia la Tierra. Las frecuencias utilizadas en estas transmisiones suelen ser de 2.3 GHz y 8.4 GHz para los datos, en situaciones en las que las comunicaciones directas con la Tierra no son posibles. Las señales de transmisión desde la Tierra a la Voyager se envían a 2.1 GHz. La Voyager 1 está equipada con un sistema digital capaz de almacenar alrededor de 67 MB de datos. Estos datos pueden ser transmitidos cuando la comunicación se restablece. Los científicos pueden analizar los datos grabados durante periodos de mal funcionamiento, lo que podría ser crucial para determinar si la participación de seres extraterrestres, como un posible contacto con alienígenas, es una explicación plausible para cualquier anomalía. Sin embargo, la Voyager 1 no se limita únicamente a la comunicación. También lleva consigo un conjunto de instrumentos diseñados para recopilar información excepcional. Estos instrumentos son componentes esenciales del subsistema de control de actitud y orientación de la nave, encargados de mantener su estabilidad y asegurar que la antena de radio permanezca orientada hacia la Tierra. Entre estos instrumentos se encuentran el subsistema de rayos cósmicos, que mide la intensidad y propiedades de los rayos cósmicos, proporcionando datos valiosos sobre el espacio más allá de la influencia del Sol. Junto a este subsistema se encuentra el magnetómetro, un instrumento de precisión dedicado al análisis meticuloso de la fuerza y orientación de los campos magnéticos encontrados en el vasto espacio. El fotocolorímetro observa la luz y contribuye a nuestro conocimiento del polvo espacial y otros elementos en el espacio. Un instrumento de ciencia del plasma ayuda a estudiar partículas cargadas llamadas plasma, proporcionando información sobre su densidad, temperatura y velocidad. Todos estos instrumentos de la Voyager 1 son fundamentales para aumentar nuestra comprensión del espacio y su potencial para detectar señales de vida extraterrestre. Además, la Voyager 1 está equipada con una antena de alta ganancia que envía información a la Tierra, contribuyendo de manera significativa a la obtención de datos importantes. Tanto la Voyager 1 como su compañera, la Voyager 2, realizaron un descubrimiento significativo en 1993 al encontrar la heliopausa, la frontera entre el viento solar del Sol y el espacio interestelar. Este hallazgo nos proporcionó información sobre dónde termina nuestro sistema solar y dónde comienza el espacio interesante. Ambas sondas también realizaron importantes descubrimientos al explorar planetas como Júpiter y Saturno, develando datos esenciales sobre estas enormes esferas y sus lunas. Además, la Voyager 1 hizo el asombroso hallazgo de volcanes activos en la Luna, lo de Júpiter, un espectáculo impresionante que arrojaba blava a cientos de kilómetros de altura. Estos hallazgos muestran la dinámica del espacio de manera sorprendente. Finalmente, estas sondas proporcionarán una gran cantidad de información sobre nuestro sistema solar, incluyendo imágenes detalladas y datos valiosos sobre los planetas y sus lunas. Además, los datos recopilados por la Voyager 1 han generado un entusiasmo especial debido a la posibilidad de que se hayan encontrado señales de vida extraterrestre. Los científicos están analizando estos datos en busca de respuestas que arrojen luz sobre este emocionante descubrimiento. El telescopio espacial Jace Webb está explorando objetos en una fase muy antigua del universo, donde las mediciones más precisas revelan la existencia de grandes galaxias completamente desarrolladas. Esta búsqueda nos lleva a cuestionar los misterios ocultos del universo. El telescopio ha llegado al límite del universo conocido, permitiendo a los astrónomos retroceder en el tiempo y descubrir un hallazgo inesperado. Cerca de 6 millones de galaxias existieron entre 500 y 700 millones de años después del Big Bang, cuando el universo estaba en sus etapas iniciales. Este descubrimiento desafió las concepciones previas sobre la formación de las galaxias. Se esperaba que se encontraran galaxias más pequeñas y recién formadas en el cosmos primitivo, pero estas mediciones muestran galaxias maduras, similares a las nuestras, desafiando las teorías previas sobre la evolución temprana del universo. El telescopio Jace Webb utiliza luz infrarroja para observar el universo, ya que esta longitud de onda es invisible para el ojo humano y capta la tenue luz emitida por antiguas estrellas y galaxias, permitiendo mirar literalmente hacia atrás en el tiempo, hasta unos 13.500 millones de años. Esta sorprendente capacidad del telescopio nos muestra un panorama impactante, galaxias maduras en un momento en que se creía que el universo albergaba principalmente galaxias más pequeñas. Este hallazgo cuestiona las teorías establecidas sobre la formación temprana de las galaxias, desafiando el 99% de los modelos existentes que describen estas galaxias como nubes de estrellas y polvo que evolucionaron con el tiempo. Cuando los científicos examinaron los datos del telescopio, quedaron perplejos al encontrar galaxias tan grandes y maduras en el cosmos primitivo, incluso se sorprendieron al punto de creer que habían interpretado mal los datos inicialmente, pues estas enormes estructuras aparecieron de manera sorprendentemente rápida en las imágenes. El equipo de investigación utilizó espectroscopía para analizar la luz emitida por estas galaxias, identificar elementos y calcular sus distancias reales. Este método proporciona una visión más completa de estas gigantescas estructuras y su ubicación en el espacio, brindando información crucial sobre su naturaleza y origen. A pesar de estos emocionantes descubrimientos, los científicos se mantienen abiertos a diferentes interpretaciones. Aunque las evidencias apuntan a que estas son galaxias maduras, existe la posibilidad de que algunos de estos objetos sean agujeros negros supermasivos enmascarados, desafiando aún más nuestra comprensión del universo temprano. Al analizar datos del telescopio, se identificaron galaxias confirmadas como las más antiguas y lejanas detectadas hasta ahora, remontándose a menos de 400 millones de años después del Big Bang, cuando el universo era muy joven. Estos descubrimientos han sido verificados a través de observaciones espectroscópicas extensas, permitiendo a los astrónomos no solo estudiar las características físicas de estas galaxias, sino también determinar con precisión sus distancias y evaluar su evolución. Los recientes hallazgos se centran en cuatro galaxias, con un corrimiento al rojo mayor a 10, confirmado por espectroscopía. Un corrimiento al rojo de 13.2 indica un tiempo aproximado de 13.500 millones de años. La cámara infrarroja cercana y el espectrógrafo fueron utilizados por científicos que colaboraron para llegar a estos descubrimientos. El programa HADES, Estudio Extragaláctico Profundo y Avanzado del Telescopio Espacial James Webb, es un esfuerzo ambicioso que cuenta con el apoyo de más de 80 astrónomos y científicos de 10 países en el que se pretende estudiar las galaxias más lejanas. El programa HADES dedicó más de 10 días observando una pequeña área del cielo cercana al campo ultraprofundo del Hubble, explorado por astrónomos durante más de 20 años con prácticamente todos los grandes telescopios. Se descubrieron casi 100.000 galaxias distantes, cada una a miles de millones de años luz de distancia. El equipo de HADES estudió estas galaxias en nueve bandas de longitud de onda infrarroja durante un período de tres días, recopilando información sobre el gas y las estrellas en ellas. Al analizar esta luz, pudo revelar las características y obtener mediciones precisas del corrimiento al rojo. Esto les permitió determinar la luminosidad intrínseca de las galaxias y cuántas estrellas contienen, ayudando a comprender cómo se construyeron a lo largo del tiempo. El descubrimiento de estas galaxias tan antiguas y distantes nos brinda la oportunidad de comprender mejor las primeras etapas de formación galáctica y cómo esos procesos iniciales han influenciado la evolución cósmica. El telescopio James Webb ha proporcionado datos reveladores sobre galaxias, planetas y estrellas, abriendo una ventana única al universo. Se espera que el James Webb continúe operando durante al menos 20 años y ya ha dado pasos muy significativos en la investigación científica. Ha descubierto no sólo exoplanetas y estrellas recién formadas, sino también el agujero negro más antiguo conocido, revelando información detallada sobre su formación y evolución en el universo temprano. Telescopio utiliza instrumentos de infrarrojos para ver el pasado cósmico y ha detectado agujeros negros enormes que crecieron rápidamente en el universo joven. Sin embargo, aún no se comprende completamente cómo apareció tan temprano en la historia del cosmos lo que plantea un misterio para los astrónomos. Estos objetos cósmicos emiten radiación débil que ha llegado a través del universo desde su inicio, generando un interés creciente en la investigación astronómica. La búsqueda de cómo surgieron los agujeros negros tan rápidamente en los primeros tiempos del cosmos sigue siendo un enigma. Aunque se investiga un agujero negro primordial, presumiblemente formado justo después o incluso antes del Big Bang, hasta ahora sigue siendo esquivo. Se proponen dos explicaciones principales para la abundancia de agujeros negros hoy en día. Una explicación es que podrían ser restos de estrellas gigantes que se formaron más rápido que las estrellas actuales. La otra teoría sugiere que podrían haber surgido de densas nubes de gas que colapsaron súbitamente, formando estas singularidades en el espacio-tiempo. Se especula sobre la existencia de una población de estrellas compuestas principalmente de hidrógeno y helio, que se formaron poco después del Big Bang y explotaron, dejando atrás agujeros negros. Los científicos están colaborando con el grupo que desarrolló el instrumento MIRIN para detectar una señal aún más clara de la luz proveniente de estas galaxias distantes. Estas emisiones pueden proporcionar información sobre la formación de los misteriosos agujeros negros en estas galaxias y sus núcleos. Se ha observado un conjunto de siete galaxias interactuando, formando un protocúmulo, siendo el cúmulo de galaxias más lejano descubierto hasta ahora. Las simulaciones sugieren que este sistema podría convertirse en uno de los cúmulos más grandes y antiguos del universo, con una masa casi cien veces mayor que la de la Vía Láctea. El telescopio espacial Hoven ha revelado estos hallazgos, pero no es lo suficientemente sensible para medir las distancias precisas entre estas galaxias. Es como ver ciudades desde un avión, sin poder precisar la distancia entre ellas. Sin embargo, se espera que en los próximos diez años, con el avance de la tecnología, estos descubrimientos se vuelvan más certeros. El Instituto del Telescopio Observatorio de la NASA planea lanzar un instrumento a principios de 2027, que facilitará la identificación de cúmulos de galaxias en el universo primitivo, como los encontrados en ese estudio. Se espera que esta nueva herramienta tenga una capacidad de mapeo hasta cien veces mayor que el James Webb. En el ámbito de los exoplanetas, James Webb ha sido crucial. Ha contribuido al descubrimiento y estudio de numerosos planetas más allá de nuestro sistema solar, Uno de estos es el planeta cuyo nombre es HIP 65426b, un gigante gaseoso masivo que orbita a una distancia considerable de su estrella anfitriona, siendo cien veces más lejano que Plutón de nuestro Sol. Además, el telescopio ha capturado imágenes asombrosas, como la de la galaxia M74, mostrando estructuras en el espacio interesantes y detalles de estrellas y cúmulos estelares. Ha permitido la observación de objetos distantes y ha revelado fascinantes descubrimientos que antes eran difíciles de percibir. ¿Y tú, qué opinas? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Recuerda darle like y suscribirte al canal.